Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, acá en el canal soy Pinceladas, espero que la estés pasando muy bien, si tú, tú que estás viendo el video, de verdad que te deseo lo mejor, ya estamos cerca del 24, así que bueno, te la pases con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, con tus allegados, con tus vecinos, con la gente que sea importante en tu vida, eso sí, hay que cuidarse, porque tú allí andas, ¿sabes qué si? La enfermedad esa loca. Gente, les quiero dar mil gracias, el canal, como están viendo, quizás llegó a los 10K ya, esta semana voy a hacer el concurso de las 100 Nucleón, como les había dicho, entonces de verdad que muchas gracias por todo el apoyo, yo tengo planes por allí, voy a aprovechar y voy a abrir los miembros del canal, a ver si puedo alcanzar unas metas allí y comenzar a hacer directos bien el próximo año, pero bueno, yo se los cuento más adelante, les quiero dejar algo claro antes de comenzar el video, los ganadores de la Nucleón Biomecanoid, los voy a seleccionar en este episodio, sí, pero no sé cuándo van a entregar los premios, no quiero ver gente, de verdad, publicando en Facebook, o inclusive en el canal, diciendo que Pinceladas no les ha dado el premio, yo no manejo eso, eso lo maneja Spixonic, así que hay que tener paciencia, es de muy mal gusto andar viendo esos comentarios por allí, porque bueno, son comentarios fuera de lugar. No se te olvide de darle like y suscribirte al canal, activar la campanita si quieres estar pendiente del sorteo de las 100 Nucleón, quizás haga dos videos, porque tiene que ser un sorteo casi que todo el mes, porque es de Picsonic, es patrocinado por Picsonic. Bueno gente, acá tengo el video del concurso, copio el link, tengo esta página, lo copio, le digo filtrear duplicados, y, aquí le digo, obtener los comentarios. Muy fácil, de verdad que no había hecho eso antes, en los últimos concursos, porque de verdad que se me complicaba hacer todo este video, pero bueno, como son 5 ganadores, es mucho más fácil. Aquí obtuve a los comentarios, son 540, voy a filtrar por esa palabra, Android. Voy a dividirlos por plataformas, aquí dice Android, dice que se lo va a equipar a su Lancelot. Muy bien, Gael, Santiago, ha sido uno de los ganadores de la Nucleón, super bien. Vamos a ver, yo lo voy a copiar en un documento que ustedes no van a ver, para llevar el conteo. Perfecto, ahora voy a escoger IOS. A los que son de Steam y Game Room, supuestamente el premio les llega cuando se actualice. Entonces, bueno, yo los voy a escoger, porque la idea es escoger a todos de distintas plataformas. Ok, aquí el amigo Emiliano Córdoba, dice que Feliz Navidad, Feliz Navidad también para ti, amigo, de verdad que felicitaciones por ganar este premio. Creo que los ideas están bien, gente, porque ahí sí, no puedo revisar ideas. Vamos con Steam. Y aquí sale alguien que se llama Benjamín. Buena suerte a todos. Ese es el ánimo, Benjamín, desearle buena suerte a toda la comunidad. Bueno, tú en este caso, has sido seleccionado. Ahí te pongo acá. Aquí te lo coloco en la lista oficial. Felicitaciones. Vamos a escoger a alguien de... De Facebook. Jesús Eduardo Valenzuela. Felicitaciones, amigo. Ahí dice que felices fiestas. Te deseo también lo mismo. Te la pases muy bien. Y aquí está su idea. Uy, te vas a pensar para ocultar esto. Bien. Ok. Estoy rectificando que he copiado todos los números. Me queda un ganador. ¿Cómo lo voy a hacer? En este video yo di esta palabra clave. Lo di en el video. Los que vieron todo el video pues saben que lo di. Así que voy a seleccionar a uno con esa palabra. Ok. Aquí se llama Leonardo. No dejó ningún mensaje, Leonardo. ¿Qué te pasó? Un solo mensajito. Fue 6 dichos. Feliz Navidad. Bueno. Ha sido seleccionado como uno de los ganadores. Bien, bien. Bien. Ahí pues. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 ganadores. Y son 5. Bueno, gente. Espero que la pasen muy bien. Que les haya quedado claro cómo es el proceso. ¿Sí? Bastante sencillo. Dale like al video. Dale like. No se te olvide eso. Y suscríbete al canal. Activa la campanita. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. No se te olvide. 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 Gracias por ver el video.